Bienvenidos, muchas gracias. Buenas tardes. El periodismo también emprende. Hay casos de éxito, de menos éxito, aunque parezca mentira. Soy Óscar Delgado, yo coordino esta mesa en calidad de periodista y amigo de los que están aquí como ponentes. Tenemos un perfil que nos va a permitir contar con una multiperspectiva del concepto periodístico y del emprendimiento. En primer lugar, tenemos a un periodista valenciano que hizo Los Madriles hace tiempo y que nos va a aportar una visión casi estratégica de lo que significan las posibilidades que el ámbito digital abre a la profesión por la trayectoria que tiene. Él es Borja Ventura, se define como periodista digital desde que se diseñaba a 800 píxeles, escribe en el diario .es, en tiempo, en Yorokobu, en Yotdown, enseña periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid en el CEU y dirige sesiondecontrol.com, además de coordinar Tecnoexplora y Cienciaexplora para A3 Media. Como él dice también, a veces tuitea, pero eso es un cáptulo que luego comentarán en los chat en Twitch, ¿verdad? Bueno, sin más, adelante Borja, muchas gracias. Óscar, te he dejado un pincho ahí, si puedes ponértelo. Sí. Es para allá, si me dejo más bien. Hola, buenas tardes a todos, gracias por venir. Gracias a la organización, también a Óscar por invitarme. Me pongo aquí, porque aparte de que me gusta más hablar de pie, es que si no, te razono el virán en que os tapamos. Además, como yo soy cabezón, me dé por mí. Bueno, yo vengo a ganarme unas cosas en amistades, primero que nada, porque lo primero que quiero hacer es un poco desmitificar esto de lo que se suele transmitir a veces con lo que es ser emprendedor. Yo siento un profundo respeto por muchos de vosotros que sois emprendedores. Yo entiendo que un emprendedor es alguien que arriesga su presente y su futuro invirtiendo en algo que cree y quiere montar y quiere salir adelante. Muchas veces, y esto los periodistas sabemos un poquito, el lenguaje se pervierte y se utilizan ciertas expresiones como comodín. Ahora, como decir que hay mucha gente que es autónomo es malo, pues somos emprendedores. Ni todos los autónomos son emprendedores, ni todos los emprendedores son autónomos. Entonces, yo me considero emprendedor, bueno, yo soy periodista y eventualmente ahora ejerzo desde fuera, lo cual yo no me definiría a mí mismo como emprendedor. Entonces, esto es lo primero que quería hacer porque yo os digo que siento muchísimo respeto. Entonces, ¿qué os diría sobre esto cualquier coach? Me encanta la expresión, coach. Esta gente que te dice lo que, bueno, muchísimo respeto si hay algún coach en la sala, pero ideas buenas, positivas, sobre de qué va esto. Cosas que os diría un coach acerca de la idea central de la exposición, como me la planteó Oscar, que es cómo el ser emprendedor ha transformado el periodismo digital. Idea una, esta es tu zona de confort y donde funcionen las cosas guays es fuera. Es decir, mándalo todo al carajo, salte de tu zona de confort, lánzate la aventura que, oye, que igual encuentras cosas buenas. Puede suceder, puede que no. Es un riesgo que, en fin, es complicado. Cosa dos que nos suelen decir, oye, emprender, aprendes cosas que jamás vas a aprender como un controlado. Bueno, y hay muchas infografías y demás. Bueno, esto también hay que verlo, ¿eh? Hay ciertas cosas que se pueden aprender, obviamente, porque tienes que desarrollar tu experiencia profesional de otra forma. Pero, bueno, no siempre es así. Por cierto, un pequeño inciso, esta presentación la compartiré porque hay algunas cosas que se lo voy a citar y hay enlaces y varias infografías y demás por si os interesa sacar los datos. Entonces, eso es lo que nos dice, ¿eh? Pues, en la última diapositiva hay un QR para que los queneéis y, si no, lo tengo colgado y os digo dónde podéis descargarlo. Y no sé si hay alguna forma que la organización lo pueda disponer, pero, bueno, lo hago llegar sin ningún problema. Esto es lo que nos dice Mentalidad Coach, ¿no? Todo muy positivo, todo muy guay, hay que emprender porque es el futuro. Esto es lo que nos dice el dinero. Este es un mapa de Europa con el ingreso medio neto por ciudadano. Ingreso neto, quiere decir, después de impuestos. Como veis, España es un poquito diferente. Obviamente el color, lo decís que es bastante bajo, ¿no? En fin, todos trabajamos o intentamos trabajar porque nos gusta lo que hacemos, ¿vale? A mí me apasiona el periodismo, no concibo otra forma de vivir, no sé hacer otra cosa, tampoco sé si lo se hace muy bien, pero no concibo hacerme vida de otra forma. Pero, hey, trabajamos por dinero, ¿vale? Y esto del emprendimiento, que como os decía, es ahora, se ha puesto un poco de moda y todo el mundo habla de emprender. A ver, yo no sé si el planteamiento de inicio, que era como el emprendimiento había cambiado el periodismo, yo le quiero dar la vuelta, ¿no? ¿Cómo analiza se ha cambiado el periodismo para que ahora de repente todos tengamos que ser emprendedores? Es más o menos a través. Entonces, lo primero que os quería hablar es de este señor, que no sé si conocéis. Se llama Enrique Meneses. Falleció hace dos años, a los 80 y muchos, casi 90 años. Él era fotoperiodista, fue uno de los mejores fotoperiodistas españoles, estuvo en Sierra Maestra con un joven revolucionario que quería derrocar a un dictador, Sebastián Fidel Castro, el chaval, luego el chaval la generó en otro tipo de dictador. Él fue el único que consiguió hacerle fotos, estuvo cubriendo millones de guerras. Tuve la suerte de entrevistarle hace unos cuantos años, 10, como pasa el tiempo, y me dijo entonces esto, esto lo he sacado de aquella entrevista, si cuando descarguéis la presentación se os interesa en el icono de esos y pinchas en la entrevista. Nunca serás un gran poeta detrás de las rejas de un banco, es mejor pasar hambre y conseguir lo que quieres. Cada uno debe tener claro qué quiere conseguir, si no quieres ser periodista, hazte funcionario. Si trabajas como un freelance, cubre los temas que quieres cubrir y puedes vender a los medios, pero la gente no se atreve a dar ese paso. Era 2005, entonces ser emprendedor no molaba porque había dinero, había trabajo y los emprendedores de verdad, entonces era otra cosa distinta a lo que son los emprendedores ahora, que hay muchos emprendedores de verdad, pero hay muchos emprendedores forzados, que no es su primera opción, es lo que tiene que hacer. Este señor jamás trabajó por cuenta ajena, jamás, jamás. Siempre defendió que el oficio de periodista tenía que ser por cuenta propia, porque no hay otra forma de ser libre. Hace un par de años me pidieron también un artículo, en unos cuadernos de comunicación, y justo escribía sobre algo de eso, sobre cómo el periodismo ha cambiado para que emprender se haya convertido en la única forma. Hay una cita que no la voy a leer, ahí está el icono también para pinchar en el enlace y leerlo si os interesa el artículo. Dicho de otra forma, emprender está muy bien, pero emprender está muy bien cuando es tu decisión, cuando tú decides qué quieres emprender, no cuando emprendes porque no tienes más remedio, porque no encuentras trabajo o lo has perdido, ¿vale? Entonces, siendo lo mismo el fin que es intentar montar algo, intentar emprender una aventura, intentar sacar algo adelante, ojo con los discursos, ojo con el uso de las palabras, porque a veces vaciamos el significado de lo que realmente quiere decir. Primer gráfico que comparto con vosotros. Cifras ajustadas de ingreso publicitario en medios de comunicación americanos descontando la inflación. La curva hacia abajo es demoradora. ¿Qué quiere decir esto? Los medios de comunicación ganan menos dinero. Consecuencia, los periodistas ganan menos dinero. Consecuencia, los periodistas acabamos en la calle. Gráfico número dos. Esto está sacado del informe de la procesión periodística de la Aceleración de Asociaciones de Prensa de Española, la FAPE, en su último informe. El gráfico de arriba es la evolución de audiencias en medios de comunicación. Y la de abajo son los ingresos agregados. La culminita azul, que es la única bollante, es la de televisión. Esto está sacado del informe de Boca que os decía. Son cifras también de la APM, pero gráficos de ellos. Son medios cerrados entre 2008 y 2013. Se cifran revistas de demoledora. Y a la derecha, destrucción de empleo por sector en medios de comunicación. Televisiones, revistas, periódicos, etc. Total, 9.471 empleos, año 2013, finales de 2013. Hace casi un año. Ahora rondaremos los 11.000, aproximadamente. Este escenario dibuja un mapa determinado. Los medios tienen menos dinero, con lo cual empiezan a preocuparse más por la economía. Economía no me refiero únicamente a información económica, que obviamente también por el contexto, sino por su propia economía. Busquen ajustar costes. Ajustar costes quiere decir, despedir a la gente por una parte y fijarse en cosas que sean más baratas. ¿Qué es más barato? La web. La web tiene una estructura de costes muy baja. No imprimes, no distribuyes, no repartes, no almacenas. El coste de producción es relativamente bajo. Obviamente, internet paga servidores, etc. El coste importante es el coste humano, obviamente, pero el coste es mucho menor. Publicar algo aquí que te dan en Argentina es muy barato, en términos digitales. Publicar aquí y que te dan en Argentina, en términos papel, es muy caro. Consecuencia 2. Oye, pues si les pidan a más periodistas, lógicamente, hay más periodistas en paro. Que haya más periodistas en paro quiere decir que también hay muchos más proyectos. Porque, oye, si hay más periodistas, pero nos gusta comer a fin de mes. Con lo cual, si no nos dan trabajo, lo votaremos nosotros o lo intentaremos. Consecuencia 1, más medios digitales. Consecuencia 2, más periodistas en la calle. ¿Por qué más periodistas en la calle? Consecuencia 3, todos competimos contra todos. Antes las radios eran radios, ahora las radios en internet tienen noticias. Incluso, ojo, vídeos. Radios con vídeos. Esto es un poco obsceno si lo piensas hace 10 años, pero es lo que hay ahora. Y si lo piensas, tú entras a la web de la cadena serie. Es igual, formalmente, que la de La Razón. Tú entras en la web de ElMundo.es y es igual que la de Televisión Española. Ahora, la tarta de la audiencia en internet es la misma para todos. Porque competimos por el mismo tipo de público. Consecuencia, tenemos que hacer cosas nuevas. Porque si todos hacemos lo mismo, tenemos la misma pinta. Y encima estamos todos en la calle. Estamos un poco, con perdón, jodidos. Entonces, surge la necesidad de diferenciarnos. Nuevas narrativas, usabilidad, temas de movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Que no voy a ir más allá. Aquí os pongo cinco enlaces. De nuevo, el iconito va al sitio, a la izquierda del titular, a la derecha del medio de comunicación que lo publico. Estos son sacados de los últimos siete meses. No es ya que es una realidad palpable para nosotros, profesionales del periodismo, sino que en los propios medios de comunicación empezamos a hablar de, oye, algo está pasando, multiplicación de medios digitales, un nuevo tipo de comunicador, bla, 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 bla. Vale. ¿Qué tipo de empresas se están creando en el sitio periodístico? Temáticamente son estos. Como podéis ver, la gran mayoría son deportivos, hay alguno tecnológico. Bastante repartido, a fin de cuentas. Pero bueno, si sumamos deportivos y tecnológicos, ve que nos gusta el servicio. Son como uno de cada tres proyectos periodísticos nuevos que están saliendo. Más datos, porque me gusta un bar de datos. Más datos, ¿cómo la gente se informa? Oye, si hay tantos periodistas en la calle, igual es que los periodistas no somos necesarios. Bueno, el 85% de la gente, su principal fuente de información son los medios de comunicación, seguido con un 62% por el boca a boca. Digo yo que al final algo pintaremos, porque si la gente saca información a través nuestro, será algo, con lo cual igual algo hacemos bien. Un dato para mí demoledor. Diferencia entre audiencia por tipo de medio de comunicación con ingreso económico por medio de comunicación. Veréis que en la televisión se paga precio de oro, pero tiene una audiencia muy alta. Veréis que internet, ahí, ahí. Veréis que en móvil hay muchísima más gente usando móvil, pero no se paga demasiado bien la publicidad ahí. Y, hey, fijaros en impreso. Demoledor. Está muy sobrevalorado. Lo que la gente compra, lee en impreso y lo que se paga en publicidad. Vale, la televisión os he dicho que es el medio donde la gente sigue viéndolo, donde más volumen de dinero hay. Pero fijaros que la tendencia también está cambiando. Esto es un gráfico sobre consumo de la generación joven. Odio lo de los nombres de las generaciones, pero bueno, generación joven. Hablamos de joven de menos de 30 años. Bueno, vosotros sois jóvenes. Bueno, la gente ya no consume televisión en la televisión. Con lo cual, no es que todo esté cambiando alrededor y la tela sobre IVA. Es que todo, absolutamente todo, está cambiando. Con lo cual, en fin, para sacar dinero, ¿qué pueden hacer los medios de comunicación? Porque si todo está en internet, hay más proyectos digitales porque es más barato. Hay cierta tendencia a la innovación. Se pueden hacer cosas nuevas. ¿Cómo vamos a sacar dinero sin internet todos gratis? Bueno, vamos a poner una cosa de fantasía que se llama muros de pago. Muros de pago es, si quieres leer mi contenido, pagas. Tipos de muros de pago hay, uno por cada tipo de medio de comunicación. Desde los que cierran todo, como el Wall Street Journal, o por lo menos antes era cerrado, ahora abre. New Yorker cerró, luego abrió, luego cerró. El New Yorker es un poco como el Guayana. Hasta todo gratis como el país. El único modelo interesante, entiendenme, para los humanos normales, puede ser el caso del diario.es, que me parece muy interesante, aparte porque lo ha copiado Financial Times y The Guardian, que es un modelo de yo te lo doy todo gratis, pero si pagas te lo doy antes y, aparte, destaco tus contenidos, tus comentarios, perdona, respecto a los demás. Y, además, te invito como lector y como miembro de esto a que tengas contacto con la gente de la redacción. Es un modelo bastante interesante, un poquito más tenso de explicar, pero no me quiero alargar porque ya me queda como un minuto. Pero, bueno, es un modelo bastante viable, muy vinculado al fenómeno fan. Obviamente, para soportar un modelo así, la gente que está detrás del diario tiene que tener cierto dinero popular. Nacho Escolar, Juan Luis Sánchez, Níñigo Sáenz Ugarte, son gente de la gente popular, con muchos seguidores en redes sociales, les arrastran ese tipo de movimiento. ¿No está alternativa? Nosotros, que dan dos diapositivas. ¿No está alternativa? Nosotros. Vale, eso es como sacan el dinero de los medios de comunicación. ¿Qué demonios hacemos nosotros, las personas? Bueno, vivir de la venta de piezas es muy complicado. A mí me han despedido dos veces, en 20 meses. No soy seguro el mejor periodista de la sala. Tampoco debo ser un malo porque, bueno, me da para vivir. Dos veces en 20 meses. Chungo esto. La primera vez que me despidieron intenté hacer números. Digo, oye, voy a ver... No. Yo os diré que, bueno, tengo parte de contrato porque doy clases en la universidad, vivo de la venta de contenidos, vendo reportajes. Es como el equipo A, ¿eh? Vendo cosas. Ellos violencia, yo contenidos. Es muy complicado vivir así, ¿vale? Necesitas ciertos fijos o, por lo menos en mi caso, pues puede ser la 3 media que trabajo para ellos, las dos universidades donde doy clase. Externalización de contenidos o adicciones. Claro, cuando los medios de comunicación pierden tanto dinero, es mucho más barato externalizar contenidos y contratar a freelance porque realmente no los contratas. Realmente estás pagando pobreza, que es súper barato, te ahorras seguridad social y un montón de cosas. Y esto cada vez se hace más. Yo lo he hecho desde dentro de un medio de comunicación, externalizar secciones, y ahora yo participo desde fuera porque Antena 3 tiene determinadas secciones externalizadas y partes de ellas las gestionamos nosotros. Es una alternativa. Terrorífico esto. Cuantificación individual de lo que haces. Hay medios de comunicación que despiden en función de si tus artículos son leídos o no. Hay medios de comunicación que contratan en función de cuántos seguidores tienes en Twitter o no. Yo tengo 10.000. ¿Cuánto me invitan a alguien a algo? A mí nunca nadie me ha invitado a nada. No soy más guay que no importa tener 10.000. Hay gente que tiene 40.000 y es un gañán. Y hay gente que tiene 10.000 y son gente súper interesante. Última idea. Branded content. Esto es fantástico. Está súper de moda. Contenido publicitario, pero disimulado. En la puñetera vida, un periodista decente hubiera aceptado no hacerlo, sino publicarlo. Hace 5 años viene uno de comercio y era decirte que tenemos que hacer determinado contenido porque un anunciante quiere, vamos, sale de la redacción a boinazos corrido. Y ahora es de Dios mío, contenido pagado. Por favor, puedo firmarlo. Estas son nuestras demoradoras alternativas ahora mismo. Al final, para mí, no sé si os habéis fijado que la primera diapositiva, el fondo era un huevo. Voy a la gallina. Para mí, al final, lo de emprender el periodismo es una cuestión de gallinas y huevos. Yo era jefe. Tenía un puesto fantástico. Vivía muy tranquilo. Me peleaba muchísimo con mi director, que me acabó despidiendo, por discutir tanto, supongo. Tenía una nómina, plaza de garaje. Vivía súper tranquilo y me despidieron. Yo creía que estaba seguro y no lo estaba. Ahora trabajo con 9 clientes diferentes. Hay clientes muy grandes. Si me cae alguno, me hace mucho daño. Pero, al final, es cuestión de gallinas y huevos. Lo de huevos, malpensados, no iba por eso. Es cuestión de reparto mis huevos en diversas cestas. Si me cae una cesta, bueno, me quedan 7 u 8. Es más complicado irme a pique con eso. Muchas gracias por vuestra atención. Este es el vídeo que te decía. No sé si podréis escanear la distancia. No sé si funcionará. Si no, lo pondréis a disposición de la organización para que lo descarguéis. Y como no me gusta hablar demasiado de mí, no se ha hablado de los dos proyectos míos que he emprendido, que ha citado Oscar, son estos por seguir discutirlos. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Borja, por ceñirte al tiempo. Más o menos, sí, un poquito siempre de gentileza. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a ir turnando porque la mesa era pequeñita. Tenemos a 5 invitados. Borja ha sido el primero de una ronda de 5 que completa ahora en segundo término Elena Cívico. También periodista emprendedora, pero periodista de trinchera, con una experiencia acumulada en la cadena SER, DENIA, en el portal de turismo de la Generalitat Valenciana. Y, bueno, pues, Levante Televisión, bueno, un poco representa esa combinación entre la periodista tradicional y la periodista emprendedora a partir de Nonada.es, proyecto fresco que yo valoro desde fuera, yo no sé si me equivoco, pero como algo que huye, un periodismo que huye del oficialismo, del copia-pega, del comunicado y que cuenta historias. Bueno, pues, Elena, todo tuyo, tú nos contarás. Efectivamente, bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecerte la invitación, agradecerosla a todas. Y, bueno, es un placer participar en una mesa que conjuga periodismo y emprendimiento, ¿no? Dos tareas que ya son bastante complicadas de acometer de forma independiente, pues si las conjugamos ya de forma conjunta, pues imaginaros es el más difícil todavía. Bueno, después de la sobredosis de datos reales que nos ha dado el compañero Borja, pues voy a continuar en la misma línea. Primero vamos a hablar un poquito de lo que es nuestro proyecto, que es un proyecto 100% valenciano, es una revista social y cultural alternativa llamada NADA, www.nonada.es, y, bueno, que nació de las ganas por parte de seis periodistas de ejercer la profesión que en muchas ocasiones, pues, nos es complicado llevarla a cabo. Como os cuento, esta revista, nonada.es, nació hace más o menos tres años con un objetivo muy claro, que es recuperar para el periodismo la pausa, el análisis, el enfoque y los espacios para las historias que se solían quedar fuera de los grandes medios porque no les interesaba o porque no cabían, digamos, en sus cabeceras. Fue un trabajo que partió de un concepto que vinimos a llamar la no actualidad. Quisimos en ese punto poner especial interés, sobre todo en el qué, de las historias, poniendo la lupa en muchas ocasiones en temas locales o de ámbito estrictamente valenciano, porque pensábamos que había cierta necesidad en ese sentido, aunque también sin dejar de lado la posibilidad de entrevistar, pues, la suerte que tenemos, ¿no?, los periodistas de entrevistar a gente que admiramos como pueden ser periodistas de prestigio, escritores o voces autorizadas simplemente en materias tan dispares como pudiera ser la ciencia, el medio ambiente, los desahucios... Bueno, ya sabéis, para nosotros el periodismo era y continúa siendo estar en la calle y hoy estar en la calle, pues, además también es estar compartiendo la plaza pública que es Internet, ¿no?, que es, pues, digamos, ese universo paralelo que todos pisamos cada día y en el que nosotros nos sentimos especialmente cómodos porque nuestra revista es básicamente online, estrictamente online. Y, de momento, eso del papel no nos lo hemos planteado. Pues, hace poco y ya pasados tres años, vamos a cumplir los 4 de mayo de este año que viene, decidimos darle un giro a nuestro proyecto y, bueno, decidimos cambiar el qué por el quién. Y nos hemos centrado en esta última etapa que ha empezado hace relativamente poco, hace un mes, nos hemos centrado en entrevistas a personajes exclusivamente. Pensamos que es un formato que puede ser interesante y que aquí, desde luego, en lo que es la comunidad valenciana no está demasiado visto. Entonces, pues, nuestra intención es ahora, pues, eso, centrarnos en personajes, en lo que esconden tras de sí y en sus historias personales. Entonces, también decidimos, con este cambio de rumbo, pues, cambiar el diseño de la página web y también optamos por, digamos, intentar que las fotografías fueran absolutamente nuestras. Hasta ahora estábamos trabajando con material ajeno y también, pues, en ese sentido nos hemos centrado en que todo el material sea absolutamente propio. Tenemos, os hablo un poquito de nuestro equipo, somos seis periodistas que nos conocimos, pues, como la mayoría de los periodistas, supongo, al principio, en clase. Compartíamos Pupitre en el CEU. Y, bueno, nos aventuramos un poco a llevar a cabo esta, como os comentaba antes, esta revista porque realmente es lo que nos motiva y, como decía Borja, pues, no sabríamos hacer otra cosa. Entre los compañeros está Rafa Enrubia, que sería uno de los fundadores también, es fotógrafo, José Miguel Reyes, webmaster, Toni Esteve, que sería el community manager, y después estarían Guillem Sanchís, Guillermo Roques y yo misma. Soy la única mujer en este caso también. Y, bueno, pues, como os comentaba, somos compañeros de facultad y cada uno especializado en una rama, pero todos periodistas. Digamos que nunca nos ha interesado la cantidad, pero sí que ha sido para nosotros muy importante, la calidad y, como comentaba Óscar, no hacer un periodismo de copia y pega, sino intentar ahondar en las historias. Y creemos y continuamos pensando en la importancia del periodismo y en su labor de difusión de cara a la ciudadanía. Y, bueno, por hablaros un poquito más del proyecto antes de pasar al emprendimiento puro y duro, pues también entre los cambios que hemos acometido últimamente decidimos pasar de publicar un reportaje diario a hacerlo de forma semanal, entre otras cosas, porque era un enorme esfuerzo para acometer o para intentar tener este material en las medidas de calidad que nosotros exigíamos. Realmente es muy complicado sobrevivir como periodista cuando, digamos, que eres tú que te tienes que sacar un poco las castañas del fuego. De hecho, si dejamos a un lado el tema periodístico, que es un poco lo que nos motiva, la gasolina que nos hace arrancar cada día y nos centramos en la otra cara de la moneda, en el dinero, en la parte económica. En este caso me tocaría un poco cambiar el tono porque es la parte más dura. Para una publicación como la nuestra, por ejemplo, sacar cada día un reportaje era realmente complicado. De hecho, tuvimos la suerte de tener una red de colaboradores muy amplia que se prestó desde el primer momento a participar en el proyecto, pero claro, nosotros no podemos pasarnos la vida intentando defender un periodismo digno sin poder después pagar los reportajes y a las personas que participan en nuestra revista. Entonces, digamos que ahora estamos en un momento en el que estamos intentando, sobre todo, poner especial énfasis en poder dar ejemplo en este sentido. No hemos conseguido todavía tener un volumen publicitario lo suficientemente importante para remunerar estos reportajes como os contaba y es una de nuestras asignaturas pendientes. Estamos muy formados, sabemos programar, tenemos gente que se ha especializado en fotografía, másteres, idiomas, bueno, diseño, digamos que nos hemos convertido en ese periodista orquesta que tanto se criticaba en algunos momentos en la facultad. Somos eso, pero claro, nos falta el tema económico, que es un poco el que falla. A pesar de todo, estamos luchando y digamos que la cosa continúa a flote, tampoco es para desesperarse en ese sentido. Y bueno, también hay otro palo en la rueda del emprendimiento que muchas veces es el tema de las administraciones públicas cuando intentas conformarte como una empresa o como una asociación. Todo el papeleo que se te requiere, lo complicadísimo que es poder, pues, digamos, participar de forma legal en la sociedad porque es evidentemente lo que todos intentamos y nosotros al menos, pero digamos que te crujen a papeles, ¿no? Si no es la Generalitat Valenciana, es el Ministerio. Nosotros nos pasamos muchos meses para podernos conformar de forma legal. Pero bueno, y voy acabando ya. También os digo que si pudiera volver atrás tres años y medio, cuatro hacia atrás y volviera a plantear la posibilidad de impulsar esta revista junto con mis compañeros, yo creo que todos diríamos que sí, porque realmente es una de las cosas que más orgullo sentimos entre todos y bueno, y es nuestra forma de hacer periodismo. Así que bueno, si alguno de vosotros os lo estáis planteando, espero no haber desanimado, sino todo lo contrario. Y creo que el secreto del emprendedor está en resistir ante todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Elena. El turno ahora es para Xavi Bellot. Bueno, a Xavi Bellot se le puede definir de muchas formas, pero también periodista de raza que ha sabido emprender. Y bueno, él mismo se define en su perfil de LinkedIn como periodista con experiencia en televisión, prensa escrita, comunicación corporativa, organización de eventos y social media, entre otros campos, y coordinación de equipos de trabajo y relación con proveedores y clientes. Es una descripción, pero detrás de Xavi Bellot tenemos a un periodista con mucha experiencia en el ámbito audiovisual, en programas del ente público que ha desaparecido, desgraciadamente, como Valencián Spelmont y otros muchos, yo no quiero equivocarme, y desde diciembre de 2011 fundó con Manuel Gil Altriam, que es una nueva forma también de entender el periodismo desde el punto de vista digital con las vertientes on y off. Y a partir de ahí, pues no tengo más que dar la palabra, recordar antes que si queréis participar en Twitter, el hashtag es Periodista Emprendedor, el que estamos utilizando para la sesión, y que también a través del Hangout de Periodismo nos están siguiendo en directo. Un saludo para todos los compañeros que nos están viendo desde Google+. Y sin más, adelante, Xavi. Gracias, Oscar. Ahora sí, gracias, Oscar. Gracias a todos por estar aquí. Y cogiendo un poquito esa frase que acaba de decir Elena sobre lo del periodista orquesta, pues yo me presento, soy Xavi Bellot y soy un periodista orquesta. O un comunicador orquesta, es que no lo acabo de tener muy claro, eso también el Viro nos puede decir alguna cosa después. La diferencia entre periodista y comunicador, yo no sé, yo creo que hace mucho tiempo ya no soy periodista y soy más comunicador. Pero bueno, en todo caso, la cuestión de los términos nos dejamos para un lado y empiezo a contar un poquito, pues, bueno, para lo que estoy aquí, que es contar mi experiencia a la hora de crear una empresa, que es Altrium, que va a cumplir dentro de muy poquito tres años, dentro de un mes, y que de momento da para pagar todas las facturas, con lo cual yo creo que si se consigue eso todos los meses o casi todos los meses, ya es un éxito. Como ha dicho, mi perfil profesional que ha acogido Oscar de LinkedIn coincide bastante bien con el de la empresa. La empresa no soy solo yo, somos mi socio, Manolo Gil y yo, pero coincide un poquito con esa descripción, ¿no? Hacemos comunicación, hacemos eventos, trabajamos en internet, pero también hacemos revistas, también hacemos vídeos, también tenemos una editorial, que después hablaré muy brevemente de ella, diseño gráfico, marketing, en fin, muchísimas cosas. ¿Cómo creamos, por qué llegamos a crear Altrium en diciembre de, bueno, formalmente en los papeles del notario el 2 de enero de 2012? Pues por una cuestión de necesidad y porque no nos quedaba otra. Yo trabajaba en una empresa que hacía programas para Canal Now, esa, que en paz descanse, esa empresa tuvo que cerrar por culpa de los impagos de Canal Now. Viendo cómo ha ido la, cómo ha progresado la cosa en estos últimos años, pues mira, pues casi mejor que haya sido así. Es decir, que ya que me echaran de aquella empresa y empezara ya a buscarme las habichuelas como buenamente pude. Y, bueno, llega junio de 2011, me echan, cierro la empresa, de hecho, y me encuentro con que, bueno, pues tenía que buscarme la vida, ¿no? Algo habría que hacer. Tenía meridianamente claro que era bastante difícil que alguien me contratara. No porque yo tuviera carencias o no sé qué, sino simplemente porque es muy difícil que, o en aquellos momentos era muy difícil que nadie te contratara. Entonces yo, desde la misma tarde que me comunicaron el despido, ya empecé a dar revueltas en la cabeza. También es cierto que yo ya tenía, aunque trabajaba en esa empresa, yo tenía a mis clientitos en paralelo, pues hacía una revistita, hacía, en fin, iba haciendo cosas. Esa misma noche le comenté, tenía una cena profesional, le comenté a un amigo, oye, mira, ¿qué ha pasado esto? Que me he quedado en la calle. Hostia, pues yo tengo un trabajito que se lo iba a dar a otro, pero igual te lo doy a ti. Una serie de animación para una compañía aseguradora. Vídeos de una tira de 10 capítulos, de un minuto cada capítulo, para internet, lógicamente, para su canal de YouTube. Con lo cual, bueno, podemos decir que esa fue la concepción de... Un momentito, que está llamando un cliente. Fuera. Ya lo llamaré después. Bueno, en la concepción de Altrium ya estaba el hecho de que, bueno, la primera puerta que se me abrió era en internet, era en YouTube. Con lo cual, además, nos lo pasamos muy bien haciéndolo, fue muy divertido hacerlo, el cliente quedó muy contento, pagó relativamente pronto, y cuando digo relativamente pronto son tres o cuatro meses, o sea, que bien, todo muy bien. No tenía ni idea de cómo orientar mi vida, es decir, soy un autónomo, me junto a un otro amigo, formamos una cooperativa, hacemos una sociedad, no tiene ni idea. Todas esas dudas se evaporaron el día que mi socio me llamó, es, oye, que hay un cliente que quiere trabajar con nosotros, que era un buen cliente de la anterior empresa, y que tenemos que hacer una sociedad para poder atenderlo, y ya de paso, como los dos estábamos en el paro, pues, bueno, para ver si funcionaba, y podemos tirar adelante. La verdad es que ese cliente, que ya que estamos en esta casa, tengo que decir que es Feria Valencia, nos ayudó a esos primeros pasos. Es decir, es muy difícil emprender si no tienes nada desde lo que partir. Te lanzas a la aventura, vale, yo sé hacer muy bien estas cosas, pero no tengo ni un contacto, no tengo ni un cliente en el que apoyarme, en el que pagar las primeras facturas, aunque sea de teléfono y de alquiler del despacho. Nosotros tuvimos esa suerte, y la verdad es que, bueno, hay que agradecer, y quiero agradecer a las personas que confiaron a nosotros, que fueron los directores de cada uno de los certámenes, en confiar en nosotros, aunque la otra empresa hubiera cerrado ya, y decirnos, oye, nos esperamos a que hagáis la empresa. Joder, qué detallazo. Y se esperaron, y empezamos a trabajar con ellos. Te digo, para mí, el hecho de quedarme en el paro, no sé si fui demasiado irresponsable, pero, ahora que no está mi socio aquí, que por cierto, mi socio era mi jefe, era la persona que me despidió. Sí, sí, es así. Lo que pasa es que nos hemos llevado muy bien, y nos seguimos llevando muy bien, después de 16 años, y creo que ya es todo un milagro. Pero, ahora que no está aquí lo puedo decir, para mí fue una liberación que me despidieran, porque aquella empresa iba muy mal, se arrastraban unos impagos de Canal 9 tremendos, que lógicamente repercutían en que tú cobrarás tu nómina, y en cierta parálisis de la dinámica empresarial, es decir, no podemos hacer un proyecto de detrás, porque hace falta dinero para hacerlo, o porque simplemente los socios ya estaban hasta las narices de ir tirando anzuelos y no sacar fruto. Con lo cual, para mí fue una liberación. A mí me, quizá de manera inconsciente, quizá de manera irresponsable, pero me vino muy bien lo que os he contado. Salió aquel cliente, en noviembre empezamos a hablar sobre la oportunidad de hacer la empresa. Cuesta bastante hacer una empresa, cuesta bastante. Que no se engañen, no haya ayudas, sobre todo cuando escoges determinada figura jurídica para hacer la empresa, en nuestro caso fue una SL, nos dijo el asesor, bueno, había unas ayudas del Ayuntamiento de Valencia, pero hace cuatro años que no las pagan, vale, ni las pidas. Si queréis emprender, no confiéis ni en las subvenciones, ni en las ayudas, ni en nada de nada. Confiad en vosotros y confiad en la gente que os puede asesorar. Importantísimo, buscaros un buen asesor, ¿eh? O sea, eso, todo el dinero que cobren está bien cobrado, porque son de una ayuda yo, cuando eres emprendedor o pringado, como dice un buen amigo mío, también tiene empresa, dice, tú y yo no somos empresarios, tú y yo somos unos pringats. Pues sí, en parte. Pero bueno, por lo menos eres dueño de tu trabajo, eres dueño de tus proyectos. A ver, los dueños son los clientes, sí, pero tú marcas la pauta, y eso es muy satisfactorio. Es decir, la experiencia de estar anómina en una empresa, me gustaría hacer esto, es que no puede ser. Pero es que yo creo que así es mejor, es que no puede ser. Bueno, Óscar lo sabe, cuando estábamos haciendo Valencia en Spelmont, yo dije, oye, esto tenemos que moverlo en el Facebook, en el Twitter y donde haga falta. Eso de Facebook, ¿qué es? No me jodas. Entonces, nada, me empeñé, lo hicimos, fue bastante bien, pero fíjate, tú las cosas, no me dejaron hacer una cuenta de Twitter. Entonces, buscaba yo a los valencianitos por el mundo, pues a través de mi propia cuenta. Y la verdad es que no solo funcionó bastante bien la cosa, sino que además me permitió ir rodándome de una manera profesional en las redes sociales, que después, en fin, empate lo que da de comer a mis hijos, con lo cual está muy bien. Por ir acabando, que ya me estoy pasando, que me enrollo mucho, lo siento. La empresa, ¿cómo es la empresa? Como os he dicho, mi socio es la persona que me despidió, y por lo tanto, ya contamos con un activo en Altrium, que es el fracaso empresarial de uno de los socios. Afortunadamente no me tocó a mí, pero él sí. Y nos sirvió de mucho, ¿por qué? Porque ya sabemos, en el momento en que montamos la empresa, ya supimos qué tipo de empresa teníamos que hacer. Es decir, no podíamos dimensionarnos en plantilla, no podíamos realizar determinadas inversiones sin tener un retorno más o menos asegurado. En fin, muchas cosas que hundieron a la anterior empresa, además de los impagos de Canal Now, y que en esta no nos ha pasado. A nosotros nos gustaría tener una amplia plantilla, tener al diseñador, y tener al diseñador de los vídeos, y tener no sé qué. No puede ser. Pero es que en estos momentos, en el año 2014, tampoco es imprescindible tener a la persona que te hace el vídeo al lado. Este mediodía, sin ir más lejos, estaba con la persona que me monta los vídeos, hablando, oye, te mando una prueba. Espera, mándame mejor el proyecto en Premiere. Me lo descargo, hago los cambios y se lo vuelvo a enviar. En fin, que con Internet es todo mucho más sencillo. No hace falta tener ni una gran plantilla, ni una gran infraestructura. Claro, en ese sentido es un poquito cobarde, ¿no? Es que las inversiones gordas de comprar una cámara y tal, lo hagan otros. Pero bueno, él asume ese riesgo, yo a cambio, le doy faena a la que no podía acceder. En fin, por eso, somos nosotros y todos nuestros colaboradores, todos nuestros partners, ¿no? Esa palabra extraña que se usa. Y con unas mecánicas de trabajo, con una confianza que hace que cuando el señor de la cámara de vídeos o de fotos venga con nosotros, sea siempre alta y se identifique como tal, ¿no? Acabando ya. Lo que nadie me contó ya para acabar. Bueno, una cosita, vincle. Presentamos una editorial hace dos años aquí, precisamente, en el Día de la Persona Emprendedora. Vino también en relación a una de las personas que está en el universo Altria, que desgraciadamente es un exiliado económico que tiene que estar trabajando en Chile. Tenía una idea brillante, la pusimos en práctica y es una editorial para exponer casos de éxito de empresas valencianas. De momento, hicimos el primer libro sobre la cooperativa Consum, que estamos trabajando allá en el segundo, que de momento no puedo decir cuál es, pero pronto sabremos cosas. Y para acabar, ahora sí, lo siento. Lo que nadie me dijo, que es en mi condición de junta letras, yo tenía que ser administrativo cuando emprendí, Cuando empezamos a emprender, cuando montamos la empresa, que tenía que ser administrativo, informático, gerente, chico de los recados, el que montaba los vídeos, el que hacía no sé qué. una cantidad de cosas que hay veces que te pueden llegar a saturar, pero aún así, esto compensa. Si lo hacéis con cabezas, si lo hacéis con asesoramiento, si tenéis la suerte de contar con algún cliente por pequeño que sea, es que aunque os pague 150 euros al mes o 100 euros al mes, aunque solo sea eso, ya vale la pena. Y ya está, y lo siento mucho por haberme pasado tanto. Muchas gracias, Xavi. Vamos a poner el acelerador a punto, Elvira. Tenemos 7 minutos y los vamos a aprovechar al máximo, como tú sabes. Elvira García vamos a definirla en 20 segundos para un currículum larguísimo que no me atrevo a leer. Yo, como la conozco bien, pues, bueno, es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, pero es profesora de periodismo digital en el CEU y desde fuera lo que se ve es que está haciendo una tarea encomiable pues porque con sus alumnos tienen un periódico digital que se llama El Submarco, que supongo que por lo que veo vas a hablar de él y luego pues está enfrascada en no sé cuántos proyectos como uno que está financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad sobre la participación ciudadana, otro sobre cibermedios en la Comunidad Valenciana y dirige el Observatorio de Investigación de Medios Digitales del que personalmente tengo el placer de poder formar parte de él y que también es bueno, pues el chapo del vida, venga, te toca. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, ya no tengo nada más que decir porque ya lo he dicho todo. Bueno, supongo que muchas gracias a los asistentes por estar aquí, también a los que están en línea siguiendo la jornada y bueno, supongo que alguien se preguntará qué hago yo aquí viniendo de la universidad, que venía a hablar del periodismo emprendedor. Bueno, lo que quiero decir es que estuvimos en una presentación de un libro que ha escrito Bárbara Yuste con Marga Cabrera que es Emprender en Periodismo y algunos de los presentes estaban allí. Se organizó un debate muy animado y algunos de los asistentes sostenían que la universidad somos el dinosaurio, que se tiene que innovar, que hay que emprender y que en la universidad todavía no somos capaces de dar la formación que es necesaria, en nuestro caso, a los jóvenes periodistas que emprenden su carrera. Entonces, yo venía a decir que no, yo particularmente no soy un dinosaurio y en este aspecto pues la universidad tampoco lo es como muchas otras. Y me voy a centrar en, digamos, que dos cuestiones o dos proyectos que se están desarrollando con los que yo estoy más vinculada. Es uno de investigación, el Observatorio de Investigación en Medios Digitales y el otro es el Submarino que, como ha explicado Oscar, es un periódico digital que está en marcha desde hace tres años. Se llama el Submarino porque tiene lo que dura la vida de la asignatura cuatrimestral. Está en marcha durante el cuatrimestre, tardan en ponerlo en marcha dos meses, está vivo, están publicando dos meses y es triste, pero es así, cuando acaba la asignatura vuelve al fondo del océano hasta el año siguiente. Ha salido tres veces y bueno, puede salir más, pero es una experiencia muy enriquecedora para los alumnos y también para el profesor. Bueno, quería decir que, al igual que Borja, hemos pasado de una situación en la que no se contemplaba como estudiante de periodismo, como profesor de periodismo, el trabajo autónomo. Hemos formado a los alumnos para trabajar para otros. Yo me he formado hace 30 años para trabajar para otros en la facultad y he formado mis alumnos no directamente o explícitamente, pero explícitamente para trabajar para otros. Y de repente es la única salida. Tenemos que formarles para trabajar ellos mismos y emprender tal. Y yo no sé que debe haber un equilibrio tampoco, ¿no? Es decir que lo que no tiene mucho sentido es que no seamos capaces de evitar el talento emprendedor. Esto es lo que creo que es muy importante y creo que las universidades en su conjunto, ¿no? Pues se están moviendo en esta dirección. Pero digamos que hasta este momento hemos dado un vuelco radical en lo que se refiere a la formación de los alumnos o a lo que esperamos de los alumnos, las competencias de los alumnos porque digamos que ahora sobre todo las facultades y los estudios que tienen una orientación profesionalizante quieren a los alumnos prepararles para que sean capaces de emprender. Obviamente no es la única salida y yo tengo algunos alumnos que son emprendedores y otros alumnos que siguen trabajando para otros, ¿no? Quiere decir que llegará un momento en el que encontraremos un equilibrio. Esto sería el cambio, pero es que además no solamente hemos pasado a tener como objetivo formar uno de los objetivos principales, formar al alumno y a la alumna para que pueda emprender su propio negocio, sino que además en un escenario que es radicalmente distinto. Y claro, la pregunta es, hemos visto experiencias, he sentido no poder tuitear la última parte de la exposición de David Bellot, porque claro, ha sido un aprendizaje muy duro para mucha gente después de finalizar sus estudios, después de tener una carrera profesional, partes de cero y lo aprendes todo dándote golpes, ¿no? Y cayéndote una y otra vez. Y evidentemente no tiene sentido que parte de esa preparación que salgas de la universidad con más preparación para poder hacer frente al reto. Entonces, estamos en un entorno nuevo, emprender es menos costoso, quiero decir que también vemos más, es natural la idea de emprender en el entorno actual porque puedes hacerlo sin un coste económico muy alto. Esto hace 20 años, 30 años, 40 años era impensable en el ámbito del periodismo porque requería tal inversión que claro, en realidad tenía su lógica que formáramos a los estudiantes para trabajar para otros. Hoy en día no es solo porque el mercado laboral esté tan complicado, es que hay una opción real para tratar de emprender tu propio negocio con un coste relativamente asequible con una buena idea. Y por supuesto, claro, tratamos de formar con esos nuevos perfiles profesionales lo cual realmente no es tan difícil para mí pero vamos, lo que quiero decir es no nos olvidemos de que muchas gestiones periodísticas hoy se hacen con el teléfono aunque no somos dinos audios pero todavía se utilizan los viejos medios como te dicen los propios periodistas. Bueno, ¿qué podemos hacer? Para un emprendedor recuerdo que hice un curso, empecé a hacerlo porque luego por mis trabajos no pude continuarlo pero con Janine Warner sobre emprender en periodismo y explicaba a los alumnos entonces lo importante que es para emprender no tener una pasión, algo que te guste conocer bien el mercado conocerte tú tus fortalezas tus debilidades también que haya un nicho de mercado porque no tiene sentido ¿no? Habrá que ofrecer el producto a alguien y luego aunque yo no lo mencionabas explícitamente pero tengo mucho contacto con todo el sector de los medios porque están muchos años en la asociación de medios digitales y obviamente conocer cómo funciona una empresa gestionar lo hemos estado escuchando ¿no? pues es esencial y además hacerlo en un entorno en el que tienes muchas opciones para innovar o hacer cosas diferentes entonces ¿qué es lo que considero que puede aportar la universidad si es que puede hacerlo? pues en innovación la investigación es fundamental yo da la casualidad de que mi línea de investigaciones en nuevos medios es en medios digitales pero considero que invertir en investigación y apoyar a los grupos en las facultades de periodismo que trabajan en medios de comunicación es algo verdaderamente importante estamos trabajando en muchos temas estamos con los alumnos de doctorado en tesis doctorales estamos trabajando en cómo qué es noticia para los niños desde 8 y jóvenes a 18 años de edad cómo ven los medios cómo los usan para un poco adelantarlos ¿no? esto es importante o en este caso ¿no? estamos trabajando en cómo están utilizando los periodistas las como fuentes internet y demás estamos trabajando también estamos investigando cómo es el mercado del emprendedurismo y de los nuevos modelos de negocio en el periodismo digital en este caso son resultados de una investigación que hicimos empresas de la comunidad valenciana a través de una encuesta cuáles son las dificultades que se encuentran qué es lo que consideran más importante pone buenos contenidos aunque no se ve en qué van a crecer los ingresos la investigación es importante para preparar para los estudiantes y toda esa información todo ese trabajo que hacemos en investigación hay una transferencia directa en las clases yo cuando explico en mis clases obviamente estoy transfiriendo hay una transferencia empresa y hay otra transferencia al estudiante de toda esa información que nosotros vamos descubriendo a través de la investigación entonces creo que la investigación en la universidad es muy importante en este punto supongo que tengo que correr para trasladarle estas ideas la pasión también podemos ayudarles mientras están con nosotros cuatro años ahora luego pueden hacer un posgrado pero durante esos cuatro años pueden descubrir qué es lo que les apasiona pero no descubrir algunos sí que siempre han sabido lo que les gusta algunos otros tardan más pero si no les dejas espacios para descubrirlo pues tampoco va a resultar tan fácil entonces por ejemplo en el periodo del submarino los alumnos deciden las secciones ellos eligen y según lo que quieren lo organizamos para que puedan escribir de lo que quieran y ya vayan viendo donde les gusta blogs eligen sus blogs desarrollan sus blogs el blog parece que no pero es un instrumento fabuloso para que un estudiante descubra que es lo que le gusta y luego los CCGs que son los trabajos de fin de grado que antes no existían también les ayudan ya a materializar los proyectos tenemos en la universidad para que los alumnos puedan aprender otro tipo de conocimientos que necesitan crear gestionar un negocio formación específica de lo que hemos estado hablando aquí hay un programa que se llama CEU Emprende en el que como se ve aquí han publicitado esta sesión y particularmente se pueden hacer muchas cosas en las clases a través de actividades y también a través de los sistemas de evaluación que premien determinados determinadas competencias de una manera concreta por ejemplo en el periódico los propios alumnos esto es importante como aprendizaje lo dirigen ellos hay un director hay unos subdirectores hay unos jefes de sección ellos se pelean es normal digo tiene se encuentra que luego o sea porque es importante también ese saber gestionar claro no tenemos cuestiones económicas esto podríamos tratar de introducirlo pero una asignatura tan corta esto ya es casi imposible de creer que lo podamos hacer pero realmente el aprendizaje para ellos es muy bueno para optar a los puestos tienen que hacer su propio me tienen que presentar su historial y por qué creen que están capacitados para ese puesto para que ellos vean un poco efectivamente que se han formado que han hecho que saben y que responsabilidad pueden tener hemos tenido algunos emprendedores antes de ahora este es un caso reportaros también lo tenemos aquí Fernando Ballester y pienso que ahora con los cambios de adaptación de los planes de estudios estamos preparados para detectar a los emprendedores es más difícil que si hay alguien que tiene esa vocación para emprender que no la desarrolle mientras ya está en la universidad es más fácil ahora y siempre en colaboración con empresas con asociaciones esto es verdaderamente importante muchas gracias muchas gracias últimos siete minutos y acabamos Marcos García es socio fundador de Conext pero antes bueno había estado trabajando más de una década en medios de comunicación y produciendo contenido para diferentes proyectos digitales su carrera le llevó a especializarse en la planificación estratégica precisamente antes de emprender estuvo en ECRAN como director de estrategia y también estuvo como guionista en Radio Televisión Valenciana y fue periodista de trinchera local sin más Marcos García ya es el último de nuestros ponentes no vamos a tener mucho tiempo para la tertulia porque se nos acaba el tiempo pero así lo escuchamos gracias yo intentaré ser rápido además como podéis oír la voz no da para mucho así que bueno yo cuando empecé me metí en el mundo del periodismo también vocacionalmente creo que como todos los que empezamos en esto cuando cuando yo dije que quería ser periodista en casa enseguida a la familia le sentó bien quiero decir que entonces los periodistas estábamos estábamos presqueados pero cuando cuando llegué a una redacción me encontré con que aquello y eso tiene mucho que ver con lo que dice Elvira no tiene nada que ver con lo que nos habían enseñado en la facultad aquello era una casa de locos donde uno tenía que ser un hombre de orquesta y saber un poco hacer exactamente lo que el día marcaba entonces lo que se planteaba entonces también además yo acabé y empecé a trabajar en el siglo pasado ya llegaba una cosa que se llamaba internet donde los directores de los medios bueno le tenían mucho miedo los periodistas en el primer momento pensamos que aquello era un vivo que se nos iba a comer a todos y en parte esa destrucción de empleo de la que hablaba Borja antes se debe también a esa falta de preparación por parte de los periodistas con respecto a lo que iba a ser internet y eso que ha hecho bueno pues que poco a poco fuésemos no tenemos fotos con la cantidad de fotos chulas que había buscado yo no pasa nada perdonad bueno lo que os comentaba es que sí claro bueno llega internet estamos en los medios de comunicación y nos encontramos con que el panorama salta por los aires tanto salta por los aires que bueno los medios empezaron a tratar de digerir aquello pero se olvidaron un poco del aspecto comunicativo que introducía aquello en el mercado y de cara al consumidor vale vamos a ir a donde estábamos no va esto y eso que ha sido el último que podíamos habíamos tenido tiempo para organizarlo me voy a ir allí ya estamos aquí mi madre pensaba que iba a ser algo así cuando dije que quería ser periodista pero esto fue lo que nos encontramos y esto fue lo que en los medios pensábamos que sería internet sin embargo internet nos planteó una revolución en los periodistas muy similar a mi me gusta compararla con esto estos son los tipos móviles de la imprenta de Gutenberg una revolución que empezó en el siglo XV y que se tradujo en esto y entre una y otra pasaron 300-400 años eso que quiere decir pues que internet todavía está dando los primeros balbuceos imaginaos lo que ha cambiado en diferentes sectores pero principalmente la comunicación en los últimos 10-15-20 años y lo que puede llegar a cambiar en los próximos 50 la internet que van a conocer mis hijas no va a tener nada que ver con lo que estamos viviendo nosotros ahora y el verdadero producto que es un valor en internet es esto no los libros de la biblioteca pero si el acceso a esos libros yo cuando descubrí el potencial de internet comunicativamente yo soy o me considero una persona muy aficionada a los libros me parto un bibliófilo para mi era como estar ahí o sea internet es el acceso global al conocimiento para todo el mundo o casi para todo el mundo porque ahora intentan cortarnos un poco y vallarnos el campo pero eso para un periodista es maravilloso y tiene que ver con lo que comentaba también Borja antes es cierto que la estructura mediática ha saltado por los aires pero cada vez somos más dueños de nuestros propios proyectos y no solo nosotros ese acceso al contenido es global y es universal y los que antes eran insoles de la información que tenían que pasar por delante de un periodista para conseguir transmitir sus mensajes pueden llegar a emitir directamente qué es lo que quieren decir eso que supone infoxicación sobrecarga demasiado contenido sin embargo también supone que el contenido es una estrategia en sí misma para que las empresas lleguen a comunicar con sus clientes las instituciones con los ciudadanos y nosotros personas con otras personas y ahí pensad el valor que puede jugar un periodista una persona que está formada y que está preparada para trabajar con información y producir contenidos ese señor lobo un periodista soluciona problemas de comunicación en el siglo XXI eso es un poco lo que nosotros modestamente tratamos de hacer en el proyecto que hemos puesto en marcha desde hace solo mi socio me decía antes que seis meses y yo me he sorprendido porque pensaba que llevábamos mucho más tiempo rodando con esto y es un poco la sensación que tienen todos los emprendedores la vida corre mucho más rápido cuando estás cabalgando un potro salvaje como es un proyecto sea de comunicación o sea de lo que sea pero nosotros nos dimos cuenta que la comunicación hoy en día centrada en internet que es un poco donde más he trabajado yo en los últimos años tiene que ver con esa biblioteca y con ese contenido que se estaba enseñando al principio y que nosotros como periodistas y aquí tengo que decir que nosotros tenemos periodistas en la redacción y hemos contratado tres periodistas en los últimos dos meses que tal y como nos está cayendo es efectivamente pues pensamos que esa nueva vía ese contenido ese nuevo mercado que se está generando que las empresas están viendo es todo un revulsivo para los periodistas emprendedores que pueden buscarse la vida de una manera totalmente diferente y ya está aquí puedo leer puedo ir rápido podemos arañar dos minutos porque ya está vamos por el tiempo pero alguna pregunta express de estas dinámicas para alguno de los que han participado en esta mesa tan interesante de periodista emprendedor yo creo que el programa que tiene el periodismo es que es vocacional todos los periodistas que se suelen periodistas y eso a la vez es una cosa muy positiva pero a la vez una gran regla porque alguien que tenga una empresa de limpiezas está para ganar dinero para ganar dinero ¿sabes? cada periodista siempre de eso es algo que me gusta y realmente hay que encararlo de la forma contraria no tanto como antipismo sino desde el punto de vista directamente empresarial que antes si bien no se había una empresa de periodismo que la tienes que fabricar y igual lo que menos he visto es siempre se ha planteado al inicio de las actividades desde un punto de vista o como desde un punto de vista voy a crear una empresa que la asociera pero que ese es el punto de pagar de los que hoy bien en mi caso Chavi había que pagar las facturas porque yo soy pintor pues trabajar de pintor pues mientras me juntar letras pues trabajar de árbol relacionado con el contrales mismo no sé pero digamos que ponerlo juntos con el arco de cualquier otra cosa como en otros cambios que tiene que ver con el equilibrio y obviamente claro con la pasión de bundes es un poco lo que yo creo que lo que se está avanzando ahora es esa idea de inventar o sea hacer comprender a los comunistas turísticos a las comunistas turísticas que emprenden que no pueden olvidarse de la parte empresarial que no pueden comerciar en una empresa pues muy importante y que tiene alguien que gestione la parte económica es muy importante el negocio es importante pero creo que si vamos a plantearlo estrictamente desde la perspectiva del negocio y a través de unas cuestiones éticas siempre hay más que de todos modos si me dejáis hacer una puntualización sobre eso yo también tengo que decir que plantear la comunicación desde el punto de vista empresarial a veces es mucho más honesto que plantearla desde el medio de comunicación yo después de trabajar en un medio de comunicación seis meses no tuve que pasar más tiempo me di cuenta que en realidad lo que estaba haciendo era vender los intereses empresariales del grupo que estaba detrás del medio con lo cual al final si yo trabajo para una empresa y pongo el logo de la empresa de abajo soy mucho más sincero con la gente porque en fin de cuentas eso que llega ahí está claro es transparente y eso también ahora con internet donde las fuentes de información son de acceso directo también está un poco cambiando Sí mi pregunta va a donde va para Marcos y para Xavi yo soy periodista y editora y emprendedora entonces tengo mucho que ver en todo esto y creo que bastante he vivido la revolución digital del periodismo el primer periodismo digital de hace 12 años y también la revolución editorial en los nuevos medios tanto a nivel de prensa como a nivel de de libros porque he trabajado y he trabajado muchísimos años en editoriales como chica orquesta y he hecho absolutamente de todo entonces yo lo que estoy viendo es que los problemas que se nos planteó al digitalizar la primera revista española que fue PC World y explicarle a los informáticos que era aquello de internet porque también he vendido servicios telemáticos cuando nadie sabía en España lo que era internet y para una empresa de un emprendedor español que venía de Estados Unidos entonces digamos que tengo un poquito de perspectiva sobre estas cosas y entonces empiezo a ver tanto en el periodismo digital como en la revolución del nuevo padrima del libro que volvemos a publicar la plata en los mismos huecos que lo que ya nos equivocamos hace 12 años cuando la burbuja de las .com explotó lo volvemos a repetir con el libro digital lo volvemos a repetir con PDFs con productos estáticos con limitar en vez de innovar entonces quiero dar un poco de perspectiva en este sentido y desde el punto de vista de un periodista que además es editor y tiene una editorial y desde el punto de vista de alguien que ha conocido esto que estoy comentando también de primera mano como yo ¿dónde veis el punto digamos no ideal que es imposible pero sí deseable de hacer algo que evite que se vuelvan a meter los pies en los mismos agujeros y volver a torpezar otra vez con las mismas piedras ¿qué está pasando para que esto ocurra? a ver nosotros por la parte editorial la parte editorial de nuestra de nuestra actividad supone una una parte muy pequeña ¿no? porque desgraciadamente a ver no nos cuesta dinero pagamos los gastos pero digamos que no nos da de comer lo hacemos es decir quisimos que efectivamente eso diera dinero pero no puede ser porque tú sabes cómo está el mercado editorial sí que hay editoriales que están publicando en papel y están triunfando están triunfando dentro del universo altri tenemos también acopulos en nuestro seno Sembra Libres que es un pelotazo y por aquí también hay gente que también es editora y ha hecho un libro y está haciendo publicidad de la hora y bueno también está apostando con el papel yo pues la verdad que no sé contestar esa pregunta porque en el momento en que nuestra actividad es la actividad de la editoría residual no nos podemos plantear tampoco ese asalto al libro digital esos errores que se pueden estar cometiendo en cuanto a la expansión del libro digital que más que la expansión del libro digital es la expansión de los dispositivos para leer ¿quién compra libros digitales? ¿quién ha comprado libros digitales? tú no vales Elvila claro ¿y quién tiene un dispositivo para leerlo? todos porque aquí también puedes leerlo pues ese es el problema ¿cómo solucionarlo? igual Marcos lo sabe lo único que puedo decir ahí es que si el burro es el único animal que tropeza dos veces con la misma piedra el ser humano suele tropezar tres y hasta cuatro efectivamente entonces pero bueno a ver hay una empresa que gana dinero con los libros digitales se llama Amazon efectivamente o sea al final aquí es el secreto de siempre yo una vez tengo yo la distribución voy a producir producto que se distribuya ¿quién ganaba dinero con la tipetería cuando te bajabas discos a ver no hace falta pero ¿quién ganaba dinero? ¿poder o no? efectivamente ahora es buscar nuevos modelos el secreto como siempre está en la distribución perdona Oscar vamos a ver si nos ha pasado el tiempo por todos los costados tenemos una pregunta por ya express y después cerramos directamente con la respuesta y como os animo a que después va a haber más debate y más divertido en el chat en Twitch que empieza dentro de 15 minutos bueno pues por favor una pregunta además te prometo voy a hacer una pregunta para Borja o Elena que la quiera recoger una persona que un emprendedor un periodista que ahora decidida emprender abrir su blog y abrir su blog revista digital como queramos llamarlo ¿qué modelo de monetización le recomendaríais por una parte y por otra parte si creéis o si desde vuestra experiencia sabéis si hay algún detector de decir voy en el buen camino entonces a nivel de audiencia de visitas de comunicación o me salgo ya o vale la pena aguantar muy brevemente en general obviamente es un producto que hay la temática de sector de dijas y siendo los mismos más monetizables el tema publicitario es muy complicado el tema venta por contenidos es muy complicado no se ve que tu producto sea realmente bueno el tema grande de un fonte es tangible es un poco pervertirlo si no lo haces bien creo entonces es complicado mi recomendación primero si es una nueva clase inicial te lo intentaría que rodearás de gente que sabe una situación de tu que esté dispuesto a brincar hasta el puestero a cambio de que ellos no hagan bien porque si entras teniendo necesidades de ingreso económico no vas a tener ingreso económico en tiempo entonces es complicado y después de eso yo lo que intentaría sería evitar un error que te lo que digan los periodistas es hacer lo que hacen los demás es muy complicado hacer cosas nuevas pero o hacer cosas nuevas o por lo menos haz las cosas que hacen los demás pero lo que se han dado todos con más medios antes que tú y que hay en el futuro es súper complicado ya no hay tiempo para más lo siento de verdad porque ya nos están es que es normal nos hemos pasado 20 minutos un aplauso a todos muchísimas gracias gracias gracias